Y si, aquí tengo un pulpo, la marca de coches que hoy vamos a hablar también empieza por P, Porsche, pocas marcas despiertan tanto el interés en la gente como Porsche, el fabricante alemán de automóviles especializado en coches deportivos y es que la experiencia de conducir un Porsche no se compara con ninguna verdad, desde 1931 esta firma de automóviles ha llamado la atención del mundo no solo por sus coches deportivos sino también por todo lo que gira alrededor de la marca, es por eso que realizamos una lista de curiosidades que probablemente no sabías de Porsche. Su creador Ferdinand Porsche nació en Austria, fue un empresario e ingeniero que desde temprana edad comenzó a experimentar con la energía eléctrica, trabajó para Jakob Hans Monza, Mercedes Benz, Renault y Volkswagen, fundó la compañía el 25 de abril de 1931. El logo salió de una servilleta, Max Holman un importador famoso de coches en Estados Unidos convenció a Ferdinand Porsche para crear un logotipo de la marca, ya que los coches solo decían Porsche en la parte delantera y Porsche en la parte trasera, así que en una reunión que tuvieron en un restaurante en Nueva York, Ferdinand dibujó en una servilleta el que hoy es el logo de la marca. Dentro de los trazos se aprecian las armas del estado de Gutenberg y el caballo rampante de Stuttgart, la ciudad donde nació la compañía, mientras en la parte superior se aprecia el nombre de Porsche. Dicha servilleta aún puede ser apreciada en el museo de la marca. El primer coche híbrido de la historia. En 1901, Ferdinand Porsche desarrolló el primer coche híbrido de la historia, ocultando detalles del primer proyecto. Instalados ya en Stuttgart, la compañía tuvo su primer proyecto en 1931, pero para que los curiosos no se dieran cuenta que era el primero, lo nombraron el número 7. Diseñaron coches militares durante la Segunda Guerra Mundial. El estudio de Porsche diseñó tanques y vehículos todoterreno. De hecho, existen registros históricos en los cuales se afirma que Porsche también diseñó un Bochu para Hitler. El primer Porsche de la historia. En 1939, la compañía alemana lanzó su primer automóvil, el Porsche Type 64. Contaba con un motor Bocher que producía 50 caballos y alcanzaba una velocidad máxima de 153 kilómetros por hora. La leyenda del 911 estuvo a punto de desaparecer. El Porsche 911 estuvo cerca de desaparecer en los 80, luego de la salida del mercado del Porsche 928. Sin embargo, el estadounidense Peter Schutz llegó a la presidencia de la firma y manifestó su interés por continuar con el legado del 911. El más rápido de Nürburgring. El circuito de Nürburgring es conocido por ser el más difícil y agotador del mundo. Sin embargo, Porsche tiene el récord de velocidad luego de que en el Porsche 956 dio la vuelta en tan solo 6 minutos y 11 segundos. James Dean murió conduciendo su Porsche, uno de los iconos más grandes en la historia del cine. Falleció el 30 de septiembre de 1955 en California, cuando conducía su Porsche 550 Spyder. Otro actor que también falleció a bordo de su Porsche GT y también en California fue Paul Walker, protagonista de la película Fast and Furious, el 30 de noviembre de 2013. Ryan Dunn, de 34 años, quien participó en programas como Jackass y Viva la Dump, falleció el 20 de junio de 2011 al estrellar su Porsche 911 GT3 en una autopista de Pensilvania. Porsche no solo diseña coches. El departamento Porsche Design ha diseñado ropa, snakers, gafas, maletas, relojes, móviles, pipas, coches para niños y hasta cocinas. Además ha diseñado motores para Halfway Davidson. La llave del lado izquierdo. El equipo de Porsche se dio cuenta a las 24 horas de Le Mans que los pilotos perdían segundos valiosos cuando corrían para entrar en el coche, encenderlo y meter primera. Así que decidieron colocar la llave del encendido del lado izquierdo. Así que con esto podrían meter la llave y maniobrar la caja de velocidades. El modelo de Porsche que más brilla. El coche Porsche que más veces ha pasado a limpiarse en los centros de Albato son los Porsche Macan. Si te ha gustado síguenos y dale like al vídeo.